Horacio, la industria metalmecánica está viviendo un momento muy especial, hay una retracción que se está notando, sin embargo hay una apuesta fuerte por parte de Tráfera al inaugurar esta nueva planta. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que estas instalaciones se construyen en cinco años. Para nosotros nos llevó cinco años construirlo, de modo tal que los escenarios que iniciamos en el 2009 no es el mismo escenario que hoy en cuanto a la demanda del producto, a los precios internacionales, al sistema financiero. Año a año siempre hay una mejor cosecha y hay una demanda de almacenaje. ¿Eso se va a notar en la próxima campaña? Sí. En general Argentina produce más de 110 millones de toneladas. Este último año hubo cerca de 25 millones de toneladas en silo bolsa. Sabemos que es una cosa temporaria, así se mantuviera estable el nivel de producción, el trabajo siempre está. ¿Por qué? Porque la gente opta por el silo bolsa como una alternativa temporal y después a la larga termina construyendo su planta de silo por los múltiples beneficios que eso le genera. ¿Qué pasa con las plantas de acopio? ¿Se están agrandando? Sí, han crecido mucho estos años. Han seguido el ritmo de la producción. Siempre va detrás de la producción. Pero también creció considerablemente el sector de la molinería, creció el sector de productos balanceados. Hay sectores conexos que han crecido. El sector avícola es uno de los que más crecimiento tiene la Argentina porcentuales. Y el sector de porcino también, de modo que se va ampliando el espectro de la demanda. ¿Cómo está el tema de insumo en lo que son chapas de zinc, que es su principal materia prima? Bueno, ese es un tema muy complejo en la Argentina. La materia prima es monopólica. Los que procesamos la chapa pagamos un 30 o 40% más de lo que vale en el mundo. Cuando hablamos del mundo hablamos de Alemania. De forma tal que es un tema que tiene que encararlo el gobierno y ver de qué manera lo puede solucionar. La materia prima es muy cara en la Argentina. Lo que te impide, a pesar del esfuerzo que nosotros hemos hecho para mejorar los procesos productivos, a partir de un precio muy alto, no podés competir en el mercado externo. Normalmente, Traffer se caracterizó por silos, norias, cintas transportadoras, pero ¿puede incursionar en otro rubro, como puede ser porcino o avícolos, ya que lo mencionaste vos? Sí, es la idea. Vamos, este año, el año que viene, vamos a perfeccionarnos en el uso de las maquinarias. Todas estas máquinas requieren un proceso para que rindan a pleno de un año aproximadamente. Veremos con qué tiempo oxioso vamos a disponer. Creemos que sí, porque toda esta maquinaria es para producir en escala, de modo tal que creemos que vamos a tener tiempos oxiosos y vamos a poder atender otra demanda. Finalmente, esta nave que está inaugurando hoy, Traffer, en el Parque Industrial de Desarrollo, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Bueno, acá tenemos 5.000 de instalación del Parque Industrial de Desarrollo, y después tenemos 500 y pico de oficinas, tiene 5.600 metros cuadrados. Muchas gracias, Mauricio.